Muchas gracias, señor presidente. Creo que los compañeros de esta Cámara ya han sido bastante claros, y en especial, tanto lo que dijo Matos como lo que dijo Lucía Echeverri. Comparto muchos de los criterios que se han utilizado, como lo que recién también nombraba el diputado Galo. Y es la realidad. Es la realidad que tenemos. Y es la realidad que vivimos. Recién lo vivimos también con la gente que estaba en las barras. Quienes son los rehenes, quienes son los que terminan siendo de esta situación que no deja de ser una empresa privada, mal administrada. Quienes son los rehenes son ellos. Hay realidades que nuestro sistema político viene viviendo del año 84. Realidades viejas, que no tienen bandera política, porque todos los sectores políticos han pasado por la misma. Desde el año 84 a la fecha, pasaron 37 años, estamos transitando el año 38. 24 mutualistas cerraron. Un promedio, contando este año, un promedio de 0,6 mutualistas por año cierran en Uruguay. Tema que tenemos que prestar atención, ¿no? Si será un tema al cual fracasamos. Fracasamos. Se han dado herramientas económicas para que puedan sobrevivir, sustituir, y arreglar y mejorar su situación. Han perdido sus activos, como en el caso de Casa Galicia, que llevó a tener más de 100.000 afiliados, a pasar a 45.000, 44.000. La deuda por activo era de 74.000 pesos. Otras mutualistas en 40 y pico y otras en alrededor de los 17, 20.000 pesos cada uno. Bueno, aquí hay una realidad que en los últimos 7 años se le dieron 28 millones. 8 de adelanto y 20 en diciembre. Hay una realidad que el contralor del mismo no ejerció como tendría que haber ejercido el contralor. Tenemos que hacernos cargo también de eso. Pero tenemos que hacernos cargo en el sistema en general. Tenemos que no dejar de reconocer que los principales rehenes acá son los usuarios y los trabajadores, además de los administradores. Y así como la justicia se pronunció el 23 de diciembre en cerrar Casa de Galicia, me gustaría ver la sentencia cuando encuentre los culpables de este quiebre económico, porque acá tienen que haber responsables. Acá tienen que haber responsables de lo que está sucediendo. Me siento como se sienten los usuarios, estafado por un administrador. Así es como se sienten ellos, y es la realidad. Hoy en día, el proyecto que tenemos como herramienta es lo mejor que se pudo construir. Se construyó en conjunto, desde el Poder Ejecutivo, del oficialismo, y desde la oposición, fundamentalmente, que ha ido agregando y pidiendo y se han ido modificando en conversaciones el proyecto inicial. Y llegamos a uno del primer borrador que se manejó, de un artículo único, terminamos con ocho artículos. Creo que es el mejor reflejo que demuestra que la comunicación de todos los partidos en esta Cámara funcionó, porque creo que estamos todos comprometidos con lo mismo, con la solución al desenlace que tiene esto, a la decisión y la definición judicial que se tomó el 23 de diciembre y las posiciones en las que nos encontramos. Yo en lo personal, como se lo dije al Ministro en el día de ayer, puedo tener diferencias con el tema de las libertades, puedo ser terco y darme la cabeza contra la pared hasta un punto con el tema de la libertad, y sobre todo cuando veo a rehenes y personas que están con su situación social de salud comprometida o complicada, de que no puedan tener la libertad total de ir a donde quieren, pero todos tenemos una consecuencia con esto. Y la realidad es que para proteger a los usuarios, proteger a los trabajadores, tratar de buscar una comunión y juntar a todas las partes, el menor daño colateral es este proyecto. Este proyecto lo que refleja es el menor daño al que creó un equipo de administradores que no supo administrar o varios equipos administrativos que no supieron administrar a Casa Galicia, porque no es tampoco del 2020 en adelante, Casa Galicia viene de atrás, viene complicado hace tiempo, son varios equipos administrativos que pasaron por la dirección de esta mutualista que no supieron, cómo enderezar el rumbo, recuperar el causal y volver a hacer una propuesta tentativa para la gente que tendría que afiliarse a un nuevo sistema de salud. Así que en particular voy a apoyar, voy a votar este proyecto, siendo que el artículo 2, el que habla de cómo se distribuirán los usuarios, en sí, de corazón no lo comparto, de filosofía no lo comparto, pero legalmente hoy la herramienta que tenemos para poder generar una garantía a todas estas personas que estaban en la barra con el dolor en el alma, lo mejor es este proyecto. Así que Presidente, espero que toda la Cámara lo acompañe, creo que hay un trabajo muy grande atrás, un trabajo muy serio detrás, y las garantías como sistema político las tenemos que dar. Muchas gracias Presidente. Gracias. 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 Gracias.